Cuando España contraatacó Cuando había que huir al amparo de la noche Cuando la decepción derrumbó las esperanzas de independencia Cuando todo estuvo perdido Allí apareció el mar Y sus navegantes Sin embargo, poco se dice de los valientes marineros Que cruzaron el mar Caribe una y otra vez Rearmando los sueños de libertad de Bolívar La narrativa no destaca las misiones secretas Ni operaciones de rescate Ni batallas navales Que derrotaron las fuerzas militares españolas Para independizar las colonias en América ¿Por qué no se cuenta esta versión marítima De la independencia de Colombia? Bueno, primero es muy desconocido por la historiografía colombiana Y hay pocos estudios No ha sido contado en la medida en que el mar se desvaloriza en Colombia En la medida en que una visión andina Muy estrecha y muy limitada No permite darle importancia al mar Y a todo lo que el mar en sus distintas dimensiones Puede representar entre ellos la memoria y la historia El mar juega un papel muy importante Porque pueda que ese proceso Mucho se hizo por la parte terrestre Pero en otras partes Por ejemplo, para entrar al Caribe Se necesitaba ¿De dónde? Del mar O para ir de América De Europa a América Y viceversa Era por mar Pero no hay Inclusive el país Yo diría que el país En un tiempo Era como Estaba de espaldas al mar Muchas veces la historia que conocemos No cuenta todo lo que sucedió Batallas Hazañas Héroes No siempre son recordados Esta es la historia La portada de la independencia de Colombia Madrid Primavera de 1808 Napoleón envía sus tropas Y obliga al rey español Fernando VII A renunciar al trono José Bonaparte Hermano de Napoleón Es coronado rey de España Mientras Fernando VII Es capturado Y hecho prisionero de Francia Durante este periodo España se desgasta militar E institucionalmente Debilidad que sería aprovechada Por las colonias americanas Para sublevarse Y proclamar independencia Tras cinco años de lucha Los españoles expulsan Las tropas francesas Restaurando el mandato Del rey español En 1812 Al regresar al poder Fernando VII Rechaza las pretensiones De independencia De sus colonias Y ordena una campaña Para restaurar El control español Este episodio Se conocería como La Reconquista La misión sería Encomendada al general Pablo Morillo Quien sería conocido En la historia como El pacificador El rey dio instrucciones A Morillo De pacificar Las colonias insurgentes Ofreciendo indultos A los que se sometieran Y aplicar la fuerza militar Contra los rebeldes Morillo Morillo parte de Cádiz En febrero de 1815 Con una flota De 60 barcos Y aproximadamente 15 mil hombres Llegaría a Venezuela El 5 de abril Y escogería Isla Margarita Como punto de partida De la reconquista Mientras tanto Bolívar Sin saber todavía De la llegada De Morillo Marcha hacia Cartagena En busca de armas Para independizar Santa Marta El único puerto De mar fortificado De la nueva Granada Aún Bajo dominio Español Sin embargo Los cartageneros Recibirían Con hostilidad Al libertador Un viejo opositor Comandaba la ciudad El gobernador Manuel Del Castillo Irrada Y entonces Manuel Con esa envidia Que le tenía Terrible A Bolívar Realmente No lo quiso Ayudar Ni auxiliar Y vino Otra guerra civil Entonces Cuando vio Bolívar La situación De que Morillo Ya estaba en Margarita Y ya habían Despachado Para Santa Marta Las tropas Y que iban a llegar Y que Manuel No quería Colaborarlo Entonces Renuncia Y es cuando Se va Para Jamaica Decepcionado Y afligido Bolívar Zarpa El 9 de mayo De 1815 En el barco De su amigo El comerciante Británico Maxwell Heisland Su rumbo Jamaica A donde Llegaría El 14 de mayo Recibiendo Asilo De los ingleses Allí Busca ayuda De Inglaterra Para continuar Su campaña De independencia Durante Su estadía En la isla El libertador Escribiría Una serie De documentos Y correspondencias Siendo la más notable La carta De Jamaica Firmada Por Bolívar En Kingston El 6 de septiembre De 1815 Si uno examina La correspondencia De Bolívar Va a encontrar Varios Bolívar A mi el Bolívar Que me encanta Es el de la carta De Jamaica Ese Bolívar ideal Ese Bolívar Que tiene Todos esos sueños Panamericanos Ese Bolívar Que crea ciudades Utópicas Y dice La capital De nuestros países No debería estar Ni en Caracas Ni en Bogotá Sino en el soberbio Puerto de Vaya Onda Y se llamaría Las Casas Pero Bolívar No convencería A los ingleses De apoyarlo Desesperado Se ve tentado A regresar A Cartagena Había una misión Que habían enviado Antes de la toma De Cartagena Por un niño Que se encontraba Precisamente En Jamaica Van y le piden A Bolívar Que regrese Y tome el mando De Cartagena Y defienda La ciudad Frente a las fuerzas Españolas Bolívar acepta Y se viene En un barco Con De Curazao Pero Se encuentran Con otros Y le dicen No Si Cartagena Ya cayó Ya está En manos De los españoles Entonces Bolívar Se regresa Y es cuando Va a Haití Y se presenta Ante Petión Y le pide Colaboración La historia Oficial Colombiana Ha sido Tímida En mostrar La enorme Importancia De Haití En el proyecto Libertador De Bolívar Muchos no saben Que Sin la ayuda De los haitianos Y su presidente Alexander Petión La independencia De Colombia Y Venezuela Hubiera quedado Aplazada Por unas décadas Más Y tal vez Con otros Protagonistas Diferentes A Bolívar Y demás Próceres De su generación Hoy Ningún presidente Dice Gracias A Haití Gracias Petión Porque los haitianos Si se comprometieron En esta independencia De una manera Muy fuerte El antropólogo Haitiano Michel Trouillon Tiene un libro Hermoso Que se llama Silenciando el pasado Y nos dice Como Quienes tienen El poder Crean un relato De la historia Que tiene Pedazos elegidos Y pedazos Suprimidos Pongo un ejemplo Un hecho histórico De tanta importancia Como la revolución Haitiana Y él lo dice Hoy es una nota Marginal En la historia Universal Pero el ejército Napoleónico El moderno Ejército Napoleónico Con sus oficiales Más brillantes Fue derrotado En los bosques De Haití Miles de soldados Franceses Murieron Y sus generales Más brillantes Fueron derrotados Por un grupo De esclavos Que querían libertad Sin embargo Suprimimos Y condenamos Haití Al silencio Al ostracismo Bolívar Llegaría a Haití El 15 de diciembre De 1815 Para entrevistarse En Puerto Príncipe Competión Esperaba encontrar En él El apoyo Que le fue negado Por los ingleses En Jamaica Y así Poder organizar Una nueva campaña De independencia Para recuperar Los sitios Reconquistados Por Morillo Petión Petión financiaría Y equiparía A Bolívar Con cientos De hombres Varios miles De mosquetes Pólvora Balas Bultos De piedras Perdenal Para encender Fuego Una imprenta Y provisiones Para realizar Dos expediciones Sucesivas Conocidas como La expedición De los callos Estas misiones Militares Fueron los que Permitieron a Bolívar Y sus seguidores Iniciar La fase final De su guerra Contra El colonialismo Español Mientras tanto En Cartagena Los patriotas Sufrían El cerdo español Impuesto por Morillo La situación De los cartageneros No podía ser Más catastrófica Prácticamente Muertos de hambre La ciudad Que fue Durante tres meses Sitiada No entraba comida No salía nada Ni entraba agua Ni comida Ni carta No había nada Estaba sitiada totalmente Había bombardeos Ocasionales Una ciudad Que estaba destruida Una ciudad Que estaba En una agonía En una angustia Muy fuerte Estaba prácticamente Arrendida La hambruna Era de proporciones Indescriptibles Obligando al pueblo A comer carne De burros Caballos Gatos Perros Y cuero De rezasado Al no poder Resistir más Se fraguó Un desesperado Plan Para poner a salvo A algunos patriotas Sacándolos De Cartagena Por mar En forma arriesgada En estos momentos Aparece En la historia De Colombia Un protagonista Crucial Para el futuro De la independencia Luis Luis Auri Un corsario francés Que evacuaría A más de Dos mil patriotas De Cartagena Para ponerlos A salvos En diferentes Islas Del Caribe Desde aquí Cartagena Gracias a Ori Que pone sus barcos En funcionamiento Y se va Con ellos Sacando Dos mil Gentes En sus barcos Hacia Haití Pero resulta Que no llegaron Todos los barcos Porque Hubo huracanes Y se acabaron Llegaron Solo cuatro barcos Con origen Él Tenía 14 embarcaciones El épico Plan de escape No fue exento De siniestros Los españoles Sorprendieron Los barcos De Auri En su fuga A la medianoche Del 5 de diciembre De 1815 Abrieron fuego En contra De los patriotas Obligando Los barcos A dispersarse Y En contra De lo planeado Coger Rumbos Diferentes Muchos historiadores Catalogan Esta misión De rescate Como un fracaso Debido Al alto Costo De vidas Producto De imprecisiones Tácticas Por parte De Auri Yo creo Que hay Una gran injusticia Primero En hablar De imprecisiones En una coyuntura Como la que De Auri En Cartagena Las mismas condiciones De Cartagena Tenían unas condiciones Defensivas Que tanto para entrar Como para salir Había que pasar Por un fuego cruzado Más lo complicado Salir ileso De una situación Como esa Y que salieran Están todos con vida Por ejemplo Antes hubo mucha suerte En que pudieron escapar De la manera Como escaparon Auri Logra borrar Todo el bloqueo Que está allí presente Burla el bloqueo Y saca A toda esa élite Hacia Jamaica Y hacia Haití De manera que Esa es otra De las grandes aportaciones De Auri En el proceso De independencia Fue un plan Y una decisión Sobre todo Una decisión Para salvar vidas Y sacrificar otras Porque no había manera De salir de ahí Sin el bombardeo De los españoles La estrategia Era la salida Y romper el cerco español Pasara lo que pasara Y lo que pasó Fue que los bombardearon Y algunos barcos Fueron destruidos Muchos de los barcos De Auri Nunca llegarían a Haití El destino principal Algunos buques Cayeron prisioneros De los españoles En Panamá Y otros Se pusieron a salvo En la isla de San Andrés Si Precisamente Claro San Andrés Y Providencia Sirve de refugio Porque Panamá Todavía seguía siendo realista Las islas importantes Del Caribe Con excepción de Haití Y Jamaica Que era inglesa Estaba bajo el dominio inglés Eran neutrales En el proceso O aparentemente neutrales El resto Estaba prácticamente Dominado por España Y no había sitio Donde refugiarse Que no fuera Ni Haití Ni Jamaica Ese es el problema Y las islas Tenían cierta autonomía Cierta independencia Por el difícil control Que ejercían Y aquí entonces Se convierte En esa oportunidad En un refugio Para esos que venían De Cartagena Hay un gran debate Desde las regiones Para exigir al gobierno Que reconozca La participación plural Que existe De estas regiones En el proceso de independencia Y creo que Es un momento oportuno También para destacar Descifrar Cuál ha sido el rol Que ha tenido El archipiélago En el proceso de independencia Creo que En los últimos años Hemos asistido Como una especie De debate continuo De revisar Cuáles son las actuaciones De las regiones O territorios periféricos En los procesos De construcción De la república Porque creo que El debate Que nos andaña A todos ahora En Colombia Es si la república La hemos construido Como debe ser Si el estado Estaba consolidado Como debe ser Entonces creo que Eso nos ha llevado A una reflexión Que nos lleva Otra vez 200 años después A iniciar Un proceso de revisión Y por supuesto De redefinición De la participación De esta región En la república San Andrés San Andrés tuvo un rol Fundamental En el proceso de independencia Un rol Que incluso Si examinamos El año de 1819 Es previo A esta fecha Al que Colombia El gobierno colombiano Le ha otorgado Una gran importancia Porque los acontecimientos Importantes del archipiélago De San Andrés Comienzan un año antes 1818 Y si uno quiere Mucho antes Estarían vinculados Con un proceso Mucho De una envergadura Diferente Que ocurre en Cartagena El papel del archipiélago Es un papel como doble Juega una especie De bisagra Entre las situaciones Que vive el Caribe Las situaciones Que vive el continente Entonces Va a tener unos roles Específicos En coyunturas diferentes Y uno podría decir Que su rol arranca Muy tempranamente En 1815 Cuando las islas Empiezan a salvaguardar Los prófugos De Cartagena Creo que ahí En esa fuga Aparece ya San Andrés Como un escenario Y un centro Digamos importante Para refugiar Todos los que salen Cuando entra Pablo Murillo A la ciudad Que viene Desde Caracas Llega a Santa Marta Y luego Acería a Cartagena En 1815 La bombardea La acerca Y es necesario Y es necesario El escape De muchos De los que estaban Organizando E impulsando Ese estado O impulsaron Y construyeron Ese estado Independiente Cartagena Cartas y correspondencias De la época Constatan Que importantes Personalidades De la élite Cartagenera Arribaron A las islas Escapando Del asalto Español Esos registros Aparecen En algunas Memorias De algunos Miembros De la élite Cartagenera Por ejemplo Lino de Pombo Hace una narración Sobre la travesía Y su salida De Cartagena Y ahí cuentan Los avatares De lo que significó Y lo que se vivió En esa travesía Que fue dramática En palabras de ellos Y cuenta Cómo Algunas embarcaciones Llegaron aquí A San Andrés En el libro El Caribe Un territorio acuoso Del historiador Ernesto Basi Nos dicen Que hemos construido La historia A partir de las grandes Ciudades del Caribe Que tenían archivos La Habana Veracruz Cartagena Pero los puertos medios Y los puertos ocultos Como San Andrés Río Hacha O Portobelo Todos los pequeños puertos Que tenían Una vida dinámica Y una integración Y una comunicación Intensa Eso no están En los archivos Y ahí sí Es donde La evidencia histórica Salvo la memoria De nuestros pueblos Es la que juega un papel Pero Centrarnos en esos puertos Implica Reconfigurar La narración Con la cual Hemos construido La historia No me cabe La menor duda Que pudo ser así Y no me cabe La menor duda Que San Andrés Y aquí No solo digo Providencia Si no digo San Andrés Fue muy importante En ese periodo Pero El no disponer De evidencias documentales Lo mismo pasa Con Río Hacha Tuvieron una Importancia Más alta En términos reales Que la que le confieren La documentación De la cual disponemos Morillo 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 Despliega Toda su artillería Sobre los cartageneros La ciudad Era el principal Objetivo militar En el plan De reconquista Español Pero ¿Por qué Cartagena? ¿De Cartagena por qué? Porque Cartagena Se ha proclamado En república Independiente Ha construido Su estado Es el principal Y uno de los proyectos Más importantes De estado Nación En el Caribe Que precedió Incluso Los estados Naciones Continentales De la actual Colombia Cartagena En ese momento Es El bastión Fundamental Que las autoridades Realistas Tienen dentro De todo El entramado Caribeño Es Donde Por una parte Entran las principales Mercancías De las cuales Se abastece No solamente El virreinato De la nueva Granada Sino Incluso El virreinato Del Perú Otra razón Para obsesionarse Con la reconquista De Cartagena Fue la actividad Corsaria Con que las autoridades Locales Financiaban El estado Independiente Durante esos años Cartagena Práctica Financió Con el tema Del corsariato Algunos llaman Que fue una República De corsarios Saben que El estado De Cartagena Empieza a dar Patentes de corso Y cuando da Patentes de corso Una de las patentes Se la da El propio Aurí Que se convierte Digamos Al servicio Del estado De Cartagena En un corsario Encargado De neutralizar Digamos Todos los barcos De mercancías Españoles Atracarlos Y devolvérselos A la jurisdicción De las autoridades De Cartagena En ese momento Fíjense ustedes Que El presupuesto Habitual Digamos Estimado De la provincia De Cartagena Dentro De la órbita Colonial Era de Un millón Y medio De pesos Aproximadamente El presupuesto De la gobernación De Cartagena Y cuando El estado De Cartagena Comienza a dar Patentes de corso En un estadillo Del 1814 El oficial Encargado De las cajas Del estado Ingresa Más de 4 millones De pesos Producto Fundamentalmente De esa patente De corso Y de la cantidad De mercancías Corsarias Que entran En Cartagena En ese momento Por tanto Para Morillo Cartagena Tenía que rendirse Levantar el sitio No era una opción ¿Cuál hubiera sido La suerte Del proceso De independencia Si Auri Hubiera fracasado Con la evacuación De Cartagena Sin duda Hubiera sido Diferente Hubiera Hubiera quedado Cartagena Bajo un dominio Total Y prolongado Mucho más prolongado Del que quedó Y eso Hubiera causado Como tropiezos También a la causa De la independencia No hubiera encontrado Tantos favores Digamos Que Llevaran A un éxito Mucho más efectivo Muchos de los hombres Que salieron de ahí Eran comerciantes Hacían parte De la élite Cartagenera Y salieron Con buena parte De sus riquezas Y sus negocios Y eso Le va a permitir A Bolívar Encontrar Un apoyo importante En estos miembros De ese grupo De comerciantes Y esta élite Cartagenera Y eso Les permite Luego Apoyar Y financiar A Bolívar Con hombres Y sufragar Gastos En la guerra Y la evacuación De Cartagena Cuando llega El ejército De Pablo Murillo Tiene también Su rol Digamos En la independencia Auri De Cartagena De Cartagena Bermudez Personas claves Para la revolución Al visitar A los patriotas Que habían llegado Con Auri A Haití Bolívar Organizaría Una reunión Para exponer Los planes Para recuperar Venezuela Y la nueva Granada A raíz De esta reunión Se daría Un incidente Que marcaría Una enemistad Eterna Entre Auri Y Bolívar Que marginaría Al francés Del proyecto Independentista Y lo condenaría Al olvido En la historia Oficial De Colombia Subtitulado Gracias.